Hola, soy niña belleza natural Richelis Cabrera, tengo ocho años de edad y estudio tercer grado, muchas gracias. Ahora recibimos a Richelis Cabrera, esta niña cuenta con siete años de edad. De todos, muy buenas noches. La naturaleza es un peor regalo que todos los seres másteres se responsan de todo nuestro mundo. No explicamos su esfuerzo, pero sin mucho menú. La frase de Sebastián y con los niños aprendemos a lograr sobre el ambiente, a través de contactos usuarios con nuestra naturaleza. Sumando nuestro momento de arena, formamos una cadena ecológica para curar y proteínas. Dejamos la niña besándola a Richelis Cabrera.